Hoy exploraremos los orígenes, poderes y misterios de Alia, la hermana de Paul Atreides. La singularidad de Alia Atreides se basa en su concepción y gestación marcadas por eventos extraordinarios. Alia es la hija de Lady Jessica y el duque Leto Atreides, concebida en el planeta desértico de Arrakis. Lady Jessica, perteneciente a la orden Bene Gesserit, desobedece las órdenes de su hermandad al engendrar una hija en lugar de un hijo varón que le fue ordenado. Durante su embarazo, Jessica toma parte en el ritual de la agonía de la especie, una prueba de mortal peligro, donde debe convertir una potente toxina en una sustancia inofensiva, utilizando únicamente su voluntad y entrenamiento mental. Al superar la agonía, Jessica adquiere acceso a las vidas y memorias de sus ancestros, un poder que inesperadamente se transmite a Alia mientras aún se encuentra en el vientre. Este acto inicia a Alia en el camino del pre-nacimiento, dotándola de una conciencia y memoria ancestral completas antes incluso de su nacimiento. A diferencia de los demás personajes de Dune, esta posee una comprensión y conocimientos que trascienden. La experiencia personal, desde el momento de su nacimiento, lleva consigo la sabiduría y los recuerdos de las generaciones pasadas, otorgándole previsión y una percepción aguda que rivaliza y en algunos aspectos supera a los de su hermano Paul, Actridis. Estas capacidades hacen de Alia una figura política y espiritual de inmenso poder en Arrakis y más allá. Sin embargo, estos mismos dones también la colocan en una posición de vulnerabilidad única, luchando contra las voces de sus ancestros por su autonomía mental y espiritual. La existencia de Alia y sus poderes presentan un profundo desafío a las estructuras sociales y políticas de la saga de Dune. Su capacidad para acceder a las memorias ancestrales y su conciencia prenatal la colocan en un limbo existencial, siendo simultáneamente niña y anciana, individuo y colectivo. Esta dualidad la convierte en un puente entre el pasado y el futuro, ofreciendo una perspectiva única sobre la continuidad de la identidad y la memoria. La figura de Alia Actridis invita a reflexionar sobre preguntas de identidad, conciencia y el legado del pasado. ¿En qué medida somos definidos por las memorias y experiencias de quienes vinieron antes de nosotros? ¿Puede un individuo realmente ejercer libre albedrío cuando está condicionado por el peso de su pasado? Alia personifica estas interrogantes viviendo las tensiones entre la autonomía personal y la determinación histórica. Además, Alia representa la ambigüedad moral y el peligro inherente al poder. Sus habilidades, aunque le otorgan una posición de influencia y autoridad, también la exponen a la corrupción y la pérdida de su yo individual. La saga de Dune utiliza al personaje de Alia para explorar los límites del poder humano, la ética del liderazgo y las consecuencias de la intervención genética y espiritual. Comparar el poder de Alia Actridis con el poder de su hermano Paul Muad'Dib es un ejercicio sin duda fascinante y que requiere considerar diversas dimensiones de poder físicas, psíquicas, políticas y simbólicas. Veamos. Desde el punto de vista psíquico y de percepción, Paul es extraordinariamente poderoso, en gran parte gracias a su profundo entrenamiento Benegesserit y su exposición prolongada a la especie Melange, que amplifica sus capacidades prescientes. Paul puede ver posibles futuros, una habilidad que lo convierte en una figura mesiánica entre los Fremen. Alia, por su parte, nace con una conciencia prenatal y acceso a las memorias de sus ancestros, gracias a la exposición a la especie en el vientre de su madre. Esto le otorga una sabiduría y conocimiento que van más allá de su experiencia de vida personal, permitiéndole entender y manipular eventos y personas con una perspicacia excepcional. Sin embargo, su visión del futuro no es tan desarrollada como la de Paul, aunque su habilidad para acceder a las memorias ancestrales le ofrece un tipo diferente de percepción y entendimiento. En términos del poder político, Paul asciende a ser el emperador del universo conocido, liderando tanto el imperio galáctico como la religión Fremen. Su posición es prácticamente inigualable, combinando autoridad política, liderazgo militar y estatus religioso. Paul es una figura que cambia el curso de la historia y cuya influencia se extiende más allá de su vida. El poder de Alia en este aspecto se derriba en gran medida del legado y la estructura de Paul, aunque no podemos negar que demuestra ser una líder astuta y formidable por derecho propio. Simbólicamente, Paul y Alia representan aspectos diferentes pero complementarios del poder. Paul es el líder mesiánico, la figura central alrededor de la cual gira el destino del universo de Dune. Alia, con su nacimiento prenatal y sus vínculos con las memorias ancestrales, representa un puente entre el pasado y el futuro, entre lo humano y lo divino. En conclusión, uno de los detalles más impresionantes sobre Alia Atreides, que realmente destaca su carácter único y sus poderosas habilidades, es su capacidad de tener conciencia y recuerdos completos desde el momento de su nacimiento, un fenómeno conocido como conciencia prenatal. A través de Alia, Frank Herbert no sólo nos presenta un personaje profundamente complejo y enigmático, sino que también nos ofrece una ventana a las posibilidades y peligros de la herencia y la memoria. En última instancia, Alia nos recuerda el valor incalculable de la sabiduría que viene con conocer nuestro pasado, así como el desafío constante de forjar nuestro propio destino. Cuéntame aquí en los comentarios si te gusta este personaje. ¿Qué dato interesante nos puedes dejar aquí en los comentarios? Gracias por haber estado hasta el final de este vídeo. Si aún no te suscribes, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Y recuerda, cada película termina, pero sus lecciones continúan. Hasta el próximo vídeo.